Cuando decimos que queremos escalar y ayudar a escalar a otros negocios, es fundamentalmente eso. Ellos son expertos en su producto, nosotros somos expertos en la logística. Si hacemos la logística bien, nadie se entera ni de que somos nosotros. Hay cientos de e-commerce donde sencillamente se dedican a vender un producto, pero la parte operativa la dan tres peles, se se olvidan. Para nosotros es algo diferencial, un producto delicado, un producto caro. Da igual que envían desde Murcia a Barcelona o de Murcia a Porto. Les cuesta lo mismo y con la misma rapidez de entrega. Nunca ha habido ningún tipo de apalancamiento. Desde el nacimiento de PC Componentes hemos tenido crecimiento de doble dígito, a veces hasta más del 20%. En ProductHackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Bienvenidos a Growth, el podcast de ProductHackers. Yo soy Andrés Barreto y hoy está con nosotros Luis Pérez Arteceros. Es General Manager y Director de Operaciones de PC Componentes. Ese mítico e-commerce español que tiene muchísimos años ya y de los primeros. Es pionero en España en la venta de tecnología informática y muchas cosas más que hoy vamos a profundizar en ello. Y también estamos con Jordi Codina, responsable del nuevo negocio 3PL de PC Componentes y de la parte de Fulfillment que están abriendo y que están desarrollando y que ya hay marcas muy reconocidas entrando a ser clientes de este nuevo negocio de PC Componentes. Pero bueno, de todo esto estaremos hablando en esta entrevista. Vamos a hablar un poquito de PC Componentes, de su evolución, de cómo han crecido hasta aquí, de las operaciones. Ese que para mí es como el pulmón del e-commerce. O sea, el e-commerce al final es un negocio de céntimos, de rentabilidad, de optimización, de operativa. Y creo que PC Componentes es de los e-commerce que en estos últimos años ha conseguido crecer siendo rentables, a pulmón, dando un servicio de atención al cliente y una experiencia del cliente muy buena. Y creo que son referentes. No sé si todos los conocéis o no, pero yo creo que sí. Yo creo que toda nuestra audiencia conoce qué es PC Componentes, a qué se dedica nadie más. Bienvenido, Luis. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días y gracias por invitarnos. Nada, oye, es un placer para mí. Ya te digo, nosotros tuvimos en su día cuando estaba con vosotros David, que estaba antes ahí en vuestro equipo de e-commerce también, David Morales. Y siempre está muy interesados en que vinierais a nuestro podcast, a contar vuestra historia y a profundizar en ella. Nos encanta en este podcast, se llama Growth, porque va de historias de crecimiento. Y creemos que PC Componentes es una de las historias más referentes. Y ya no solo eso, sino que es uno de los e-commerce más grandes que tenemos en España, compitiendo mano a mano contra Amazon, MediaMarkt, etc. Así que, oye, enhorabuena y vamos a hablar un poco más sobre vosotros hoy. Luis, háblanos un poquito de la historia de PC Componentes. ¿De dónde venís? ¿Qué pasa ahí en Murcia? Yo sé que tenéis un posicionamiento muy de, oye, somos de Murcia, somos del pueblo, ¿no? Somos de la gente. Sí. Pues venga, vamos a ello. Pues PC Componentes se comenzó, PC Componentes, antes de PC Componentes tenía otro nombre, pues fue una simple franquicia, una tienda informática de barrio, dos socios, cogieron una tienda informática de una famosa franquicia que por entonces había muchas tiendas en todos lados. Y ahí empezaron con una pequeña tienda de informática, pero siempre ya con la visión desde el minuto uno de por qué no empezar a vender por aquello que se llamaba venta por internet, ¿no? Que prácticamente era totalmente inexistente, ¿no? Al año, dos años de esa andadura, de empezar a conocer un poco el tema de proveedores, mercado, qué podemos hacer, qué no, fue cuando se migró de una web que tenía otro nombre, que era Componentes y Periféricos, recuerdo, a PC Componentes, ¿no? Ahí fue donde nació PC Componentes hace aproximadamente unos 18 años. Yo te digo, un equipo pequeñito, una tienda de barrio de 30 metros cuadrados, donde los actuales socios, uno de ellos desarrolló la página web, o sea, estaba todo hecho de una manera muy humilde y como buenamente se podía, y empezamos ahí cuatro o cinco personas a tener nuestros primeros pedidos, de decir, joder, que nos han pedido, nos han hecho un pedido, ¿no?, online, esto que es, ¿no?, de cómo lo enviamos, cómo lo enviamos, o sea, hasta ese nivel, ¿no?, de caerte un pedido, imprimirlo en un folio e ir a buscarlo en un pequeño bajito comercial donde estaba la pieza para enviarla. Seguido a eso empezamos a tener un pequeño taller, ya nació nuestro taller, porque ensamblábamos equipos, ¿no?, de nuestros fuertes, tanto, sobre todo, crónicos, porque obviamente en aquellos tiempos no teníamos marca propia. Y poco a poco, de una manera natural y por el tiempo que hemos tenido en la red, obviamente tuvimos un posicionamiento orgánico muy importante. Estábamos de los primeros, ¿no?, y las conversaciones, por entonces, los algoritmos de Google ahora son mucho más avanzados, pero por entonces empezamos a tener bastante posicionamiento orgánico de una manera natural. Eso supimos aprovecharlo con acuerdos con proveedores y con una estrategia también bastante interesante de autofinanciación. Nunca ha habido ningún tipo de apalancamiento en los 18 años de historia de PC Componentes. Absolutamente todo está sin ningún tipo de deuda. Todo se reinvertía en tanto web como en operaciones, que para eso estamos para comentar aquí. Y fuimos creciendo hasta el punto ya que fuimos sufriendo diferentes traslados para una tienda un poquito más grande, también en Alhama de Murcia, que es nuestro pueblo natal, siempre con raíces aquí. Después a un bajo comercial de 600 metros cuadrados, al lado de una fábrica también muy importante aquí, en la segunda, en la empresa más grande de nuestro pueblo. Y ya dimos el salto con los años a ir profesionalizando equipos y a tener la primera nave industrial, una navecita de 1.600 metros cuadrados que para nosotros dijimos, madre mía, qué locura tener una nave entera para montar aquí la preparación de pedidos, la postventa, que también nos ofrecemos, el call center, equipos de administración, ya empezaba todo de ser de 5 amigos a ser 20, 30, 40 personas. Crecimiento sostenido, siempre hemos tenido doble dígito, hemos tenido esa suerte, siempre ya el core o el secreto o no tan secreto del éxito de Pedacombrante ha sido de que al ser todo autofinanciado se podrían hacer compras con volumen para conseguir precio y ser competitivos en mercado y poder almacenar y hacer nosotros la operativa logística. La operativa logística sí quiere decir de que siempre ha sido algo que desde los inicios hemos considerado que tenemos que llevar nosotros de primera mano. Hay cientos de e-commerce donde sencillamente se dedican a vender un producto, pues se hicieron un producto en una página, pero la parte operativa la dan 3PL y ya estáis olvidando. Para nosotros es algo diferencial, desde siempre ha sido algo diferencial. Mover un producto delicado, mover un producto caro, mover un producto cuando el cliente hace una compra tiene mucha prisa por recibirlo en tiempo y forma porque no te han gastado, me lo invento, mil euros en un portátil y obviamente lo que quieres es que te llevan lo antes posible, ¿no? Y nos hemos ido centrando mucho en la estrategia, a conocer el producto que vendemos, ser expertos en lo que vendemos, poder asesorar al cliente lo que necesita, o sea, una consulta técnica que a mí y yo ya me pierdo, ese nivel de consulta técnica que tenemos, para decirle al cliente qué necesita. Al final es nuestro expertise y es lo que queremos transmitir. Acompañado de eso de manera paralela, insisto, hemos sido relativamente buenos en hacer la logística in-house. Tenemos equipos de desarrollo interno donde prácticamente el 80-90% del software que usamos, tanto parte web como parte a último nivel de WMS o SGA, software de almacén, todo ha sido desarrollado en casa, a medida por y para nosotros, y teniendo la logística interna nos ha permitido ser muy flexibles. Nos encontramos en el mercado en cuando yo tenía, por ejemplo, ejemplos de que yo tenía una oferta flash puntual y yo tenía que meter un pico de pedido, hubo unos 3 PL tradicionales, era muy difícil que asumiera un pico de esa característica y yo tampoco podía prever una entrada a un pico de pedidos. Entonces nos dimos cuenta que teniendo la logística dentro de casa podíamos ser mucho más flexibles, ¿no? Y si hay que montar un turno adicional o de un día para otro hacer cualquier cosa, lo podíamos hacer. Dicho esto, la estrategia de crecimiento también siempre ha estado aquí con mucho orgullo de ser murciano, ¿no? De estar aquí en Murcia y nos encontramos, claro, nos encontramos hace unos 2 o 3 años, aproximadamente 4 años, que ya con 13, 12 años, siempre se nos ha centrado un poco la desventaja de nuevos players que entraron en el mercado, el tema online, piensa de que cuando nosotros empezamos a vender internet, aquí Amazon no estaba, absolutamente no estaba. O sea, Amazon venía, se oía que venía para acá, pero no estaba. Eso nos hizo también estar muy atentos y prepararnos a las tormentas que podían venirnos, ¿no? Cuando son nuevos competidores, nuevos players, nuevos productos con poder ofrecer precios parecidos al mío, mejor servicio, no son tan humildes como nosotros, que tenemos que soportar toda la inversión que podemos hacer. O sea, al final jugamos con las reglas nacionales de aquí y otros vienen y hacen un poco lo que buenamente pueden hacer, ¿no? Y Juan con cierta ventaja en ese sentido. pues, decidimos seguir apostando por estar aquí con las raíces en Murcia, pese a tener la famosa desventaja que al no estar en Madrid o estar en una zona más radial, en cuanto, ya me centro un poco en la parte operativa, un pedido tiene que salir desde Madrid a cualquier punto de España. Es lógico de que esté situado allí, ¿no? Y puedes tener horas de corte más avanzadas. Si no entendéis algún concepto, me lo preguntáis. Pues yo lanzo aquí mi jerga de, nosotros para la hora de corte, ¿hasta qué hora puedo prepararte un pedido? ¿Hasta qué hora puedes hacer un pedido en web? Y yo te la preparo para recibirlo mañana, porque nuestro estándar es entrega mañana, ¿vale? ¿De qué hora me voy a alargar si se las horas de corte? Si tengo la desventaja, tengo cuatro o cinco horas de coche de Murcia a Madrid. Esa barrera se rompió cuando ya por volumen, conseguimos tener tanto volumen como para conseguir desde Murcia preparar, separando en rutas, directamente yo hago lanzaderas contra Levante, zona norte de España o zona de Andalucía, y por tanto soy capaz de preparar en el mismo tiempo casi que estando en Madrid desde aquí. Entonces, viendo ese escenario, decidimos seguir ampliando nuestro centro logístico, aquí en que es la última nave industrial que tenemos. Estamos hablando ya de algo ya grande, de 40.000 metros cuadrados, cuando empezamos con 40 metros en la primera tienda, y ya hablar de tener robots automáticos que nos hacen el picking, zona especializada para producto volumétrico, taller de montaje, etcétera, etcétera, no postventa, un call center. Al final tenemos una estructura de unos, somos a día de hoy, somos unos 700 compañeros más o menos. La cifra exacta actualizada no la tengo. Llegando a más de 1.000 en pandemia, sobre todo, fuimos más de 1.000 personas en pandemia, que eso es un escenario para juntar a, para hacer un monográfico de la pandemia. Y dicho esto, pues, nació un poco, ahora enlazo la parte de Jordi, nació el proyecto de por qué no, si sabemos hacer relativamente bien esto, por qué no lo ofrecemos a nuestros amigos e-commerce, a cualquier e-commerce que le pueda interesar, dentro más o menos de las tipologías de producto, que nos envolvemos, que aquí hago una puntualización, volvemos desde una tarjeta de memoria, hasta un televisor de 85 pulgadas, por qué no podemos ofrecer este servicio a terceros, ya que tenemos capacidad y músculo operativo. Y ahí nació el proyecto For Firmen, que es muy joven, nació en febrero, marzo de este año, ¿no, George? ¿Sí? 23. Sí, 23, perdón, 23, sí. Y marzo del 23, si no quiero recordarme, me he equivocado de año. Correcto. Y pusimos un equipo de desarrollo a montar una plataforma, viendo las plataformas que hay en el mercado, nosotros sabemos los precios que hay en el mercado y más o menos los entornos digitales que hay para que un posible cliente pueda ver cómo nos manda el producto, qué inventario tiene, etcétera. Y en un año y poco, pues nos hemos encontrado que parece ser que estamos dando buen servicio y ya tenemos clientes potenciales que quieren entrar y están muy a gusto con nosotros. Añadiendo un poco lo que decía Luis, para nosotros desde For Firmen es muy fácil de explicar un poco el proceso logístico. Ten en cuenta que cuando la gente nos conoce hoy en día, estamos hablando de 60.000 metros cuadrados de almacenaje, enviamos millones de pedidos al año y somos grandes según nos venga o nos vean desde fuera. Evidentemente, cuando nos comparas, y gracias por eso, Andrés, cuando nos comparas con monstruos, como puede ser Amazon, para nosotros, pues sí, hay una parte de orgullo, pero hay una parte de, ¿sabes? No estás comparando con un monstruo. Entonces, bien que nos comparen, eso quiere decir que también estamos haciendo las cosas bien y estamos haciendo ruido en el mercado, pero enlazando con lo que decía, si nos conoces ahora, pero no conoces la historia, es un poco difícil de ubicarnos, ¿no? Cuando decía Luis que empezamos una tienda de 30 o 70 metros cuadrados en el 2005, hemos pasado por tantas fases de crecimiento que cualquier e-commerce o cualquier negocio que se acerca ahora a nosotros podemos hablarle de tú a tú. Es decir, sabemos lo que es preparar pedidos manuales y preparar cajas de cartón y montarlas y meter un relleno y meter una etiqueta, un flyer, una tarjeta. Sabemos lo que es o lo difícil que, o lo complejo que es tener acuerdos con agencias de transporte y perder paquetes y no poder gestionar bien las devoluciones y no poder ofrecerle un tracking actualizado a un cliente, ¿no? Hoy en día eso es lo que durante todos estos años hemos ido mejorando e iterando. Hay una parte muy importante de todo lo que hacemos que, como decía Luis, lo hacemos todo en casa, con lo cual somos autónomos y podemos hacer cambios dentro de nuestros sistemas a medida que vayamos avanzando y no tenemos que necesitar a terceros para hacerlo y de esa manera también a los e-commerce que se acercan a Fulfillment les podemos ofrecer esas mejoras, esa tecnología y básicamente estamos aprendiendo también de ellos, ¿no? Ellos se benefician de nuestra infraestructura y de los aprendizajes de los últimos casi 20 años y nosotros, pues, seguramente vamos a ir aprendiendo cosas que esos e-commerce hacen y que nosotros por nuestra tipología de negocio no hacíamos sino que necesitábamos hacer, ¿no? Al final, lo que se trata es no solo de ofrecer lo que yo sabemos hacer, pero hay muchas cosas que no sabemos hacer, que no sabemos hacer, nos estamos encontrando en la parte de Fulfillment, ¿no? Porque, por poner ejemplos, nosotros no trabajamos con fechas de caucidad y es algo súper ultra básico, ¿no? En el mundo de la logística, pues, tenemos clientes que tienen productos con fechas de caucidad, pues, los hemos integrado y no hay problema, siempre vamos a sacar y tener en cuenta la fecha de caucidad. Entonces, es un poco un descubrimiento, pero lo realmente importante, además de lo versátil que podemos hacer para adaptarnos a las necesidades del cliente, es solucionar el problema que ellos tienen. Ya puede ser por crecimiento, ya puede ser porque no saben hacerlo bien, porque no tienen medios, porque no, o simplemente no consideran que el core de su negocio sea tener una logística integrada. Ahí es donde estamos en ese punto, simplemente detectando problemas, problemáticas con otros e-commerce e intentando ayudarlos para que los solucionen. Y creo que es donde aportamos el valor añadido que podemos aportar nosotros, como a otros e-commerce de aquí de España. Vale. Volviendo un poco a la parte de la evolución de PC Componentes, ahora seguiremos con la parte de Fulfillment porque ahí tengo muchas preguntas para haceros, me parece muy interesante y vamos a profundizar ahí. A nivel de volumen del negocio de PC Componentes, ¿de qué volúmenes estamos hablando? ¿Cómo ha sido la evolución de crecimiento en ventas, en territorio y cómo habéis llegado hasta ese punto? Porque entiendo que hace un año hicisteis una inversión que ya comentaste antes de abrir un nuevo centro logístico. ¿Qué retos tuvisteis ahí, Luis? Tú que estás ahí desde dentro dirigiendo las operaciones. O sea, hablabas de que en pandemia has tenido un pico de mil empleados, picos de mil empleados. ¿Cómo fue la pandemia? O sea, vamos a ver un poquito esa evolución de crecimiento de PC y que luego ha acabado en este nuevo servicio de, ostras, nos hemos dimensionado tanto que tenemos la capacidad de ayudar a nuestros e-commerce amigos, ¿no? Pues siempre hemos tenido, esto es un caso bastante curioso, por la pandemia, la pandemia le hizo mucho daño a otros sectores, a otros verticales, sobre todo el tema de brick and mortar, lo tuvieron que cerrar todos y no era la primera necesidad. En nuestro caso, desde el nacimiento de PC Componentes hemos tenido crecimiento de doble dígito como comenté antes, cerca de, a veces hasta más del 20%, año year over year, ¿no? Y subimos, fuimos subiendo facturación hasta, creo recordar que estamos fortunando 300, 400 millones de euros al año. Llegó la pandemia y rompió la pandemia y ese crecimiento progresivo lineal, que está muy bien, eso obviamente ya no eran 20%, se iba bajando, todavía doble dígito, pero ya bastante menor, de momento hicimos un salto de por cuatro, por cuatro seguidos, la gente se quedó confinada en casa y necesitaba equipos para trabajar. Informática, todo el mundo necesitaba un ordenador, ya nos encontramos con la tesitura B, que no tenía el centro logístico este nuevo, tenemos apenas 8000 metros cuadrados, más o menos dispersos para, en diferentes naves y en distintas ubicaciones y tenemos que hacer un por cuatro años de golpe, tanto en entrada, gestión de pedidos, salida, atención al cliente, o sea, todo, es un todo, no es un supliche incompleto, ¿no? Y fue totalmente caótico y de locos y bueno, salimos muy bien a eso, salimos a irosos porque lo hicimos relativamente bien, pero recuerdo de empezar a trabajar a las 3 o 4 de la mañana y acabar a las 11 o 12 del mismo día sin parar porque era cuando no había un problema necesitábamos gente de contactar más manos, cuando no, es que no podíamos meter más gente porque era equipo burbuja, por el tema de las mascarillas, limpieza, desinfección entre turnos, o sea, fue bastante a la desesperada y duró dos años largos, o sea, ese escenario duró dos años largos con tres turnos de noche, o sea, fue brutal y por contar algo así curioso que poca gente sabe, llegamos a alquilar deprisa y corriendo y de aquella manera hasta un almacén de 16.000 metros cuadrados de golpe, 16.000 metros cuadrados más, o sea, era hacer casi por tres lo que teníamos para poder preparar pedidos porque aquí si no es que se nos quedaban las mercanciones literalmente en la calle, en la puerta, pues no entraba, es que no había ni espacio ni capacidad. a partir de ese periodo pico de pandemia se relaja todo, vuelve otra vez todo al datos de 2019, te lo estoy diciendo de cabeza, se me puede bailar un número y ya cuando nos damos cuenta, obviamente no volvemos a caer al dato de 2019 si nos quedamos con un crecimiento por encima y ya nos damos cuenta de que está conglomerado de naves aquí, naves allí, duplicidad de estructuras, duplicidad de entradas, duplicidad de todo porque al final aunque tengas mínimos tienen duplicidad. Lo realmente interesante sería invertir y levantar un nuevo centro que soportase muchos años de crecimiento y fue cuando decidimos concentrar todo para optimizar operaciones, hacer un centro de alta productividad y ir eliminando todo conglomerado de naves que había dispersas alrededor. No sé si he respondido a la pregunta. Sí, sí, no, totalmente. ¿Y ahora en qué volúmenes estáis actualmente más o menos? Ahora estamos en volúmenes de unos 2 millones de... En 2023 hicimos más de 2 millones de pedidos de los cuales hay que incluir la parte de Marketplace. Hay una parte que a día de hoy yo no hago, o sea, el pedido lo hace el seller, lo envía directamente, que tiene un peso considerable también en Marketplace, tiene un Marker Center aproximadamente el 18-19% que no es nada despreciable, pero nosotros tenemos la parte a día de hoy tenemos la parte 1P, es decir, compramos first player, compramos, almacenamos y vendemos y servimos nosotros el envío y hay una parte también que es sellers de Marketplaces que están vendiendo a través de nuestra página web pero el envío lo hacen ellos. Entonces, de una manera muy natural, al final todo decimos, vale, y si ese seller tiene producto, tiene precio, pero no tiene músculo logístico, ¿por qué no ese seller lo convertimos al servicio de Fulfilme? Entonces, y lo beneficiamos de que sale gestionado y enviado por nosotros y al final es un más a más, ¿no? Win to win. Ellos ganan quizá un posicionamiento, una estrellita de tal y al final va todo, al final todo es, yo creo que ha sido una evolución natural del modelo logístico hacia al final ser un, tener una parte 3PL que es a donde vamos a terminar. Y aquí entiendo que aparece el amigo Jordi, ¿no? Un experto en todo el tema de eso, pues de logística, entiendo Jordi que tú venías, tienes una expertise que vienes de cubos y no estoy mal, allí peleándote con la última milla, peleándote con, entiendo que era una parte que PC Componente no dominaba porque al final tienen toda la operativa logística, pero luego la última milla depende de capilaridad, depende de muchas cosas, ¿no? Como se entrega. Oye, volviendo un poco a PC Componentes y os prometo que vamos a entrar a todo el tema de fulfillment, pero volviendo un poco a, ¿cuál creéis que para vosotros es vuestra ventaja competitiva, ¿no? Cuando hablamos de grandes players porque en verdad competís contra gigantes globales, incluso contra el direct to consumer de las propias marcas que desde hace unos años no sé en cómo os ha impactado y cuál es vuestra visión referente a que las propias marcas hayan decidido vender directamente al consumidor y luego los grandes players que hay. ¿Cómo PC Componentes en medio de este cambio, de esta evolución constante ha seguido ahí, ¿no? Ha seguido ahí luchando. ¿Cuál es vuestra ventaja competitiva como una marca nacional? Porque para mí, aparte de ser un distribuidor, yo creo que la mayoría os vemos como una marca, por lo menos los que vivimos en el nicho este del e-commerce, os vemos como una marca porque está muy el nombre PC Componente muy en el top of mind de todo el mundo y en todas las empresas que he estado, casi siempre todas las compras son cuentas B2B con PC Componentes, etcétera. ¿Cuál es vuestra ventaja competitiva en este sentido? Yo creo que la principal ventaja competitiva es que sabemos que vendemos y conocemos el producto y podemos decir que necesitas el cliente según sus necesidades, cosa que no ocurre en ningún otro sitio. Es decir, puedes consultar a un marketplace o a un e-commerce generalista y al final tú puedes hacer una pregunta muy técnica que no te la van a responder. Están ahí para venderlo todo, ¿no? Y el devenir del tiempo, esto es algo, una opinión mía personal, todo hizo la explosión de todo el mundo de ser marketplace, todo el mundo vender de todo, generalista, de todo en todos sitios y al final creo que se pierde un poco la especialización y creo que de manera natural todo está volviendo otra vez a lo anterior, ¿no? Yo conozco, yo ahora mismo si quiero comprar algo específico de deporte que sea muy especialista o algo de tema de ciclismo, al final todos volvemos a atender a ir a la web experta en que te asesoren oye, ¿qué casco necesito o qué producto necesito en mi caso para el tema tecnológico? Y esa es la principal ventaja competitiva, no depender de todo y invadiéndolo, llenando complementado todos los catálogos de miles de sellers que no sé ni dónde están, que al final venden todo el mundo lo mismo y creo que esa es nuestra principal ventaja competitiva y si nuestro aporo es a la logística, pues claro, ahí ya la foto me cambia un poco. Hemos vivido el 24 horas se convirtió en un estándar con la erupción de Amazon antigua y a día de hoy hay muchos e-commerce que ni siquiera hacen 24. Luego empezamos a hablar que si drones, que si same day, que si entregan dos horas, todas las tormentas que movían el envío ecológicos, ahora estamos en perspectiva totalmente contraria, ¿no? Ahora el cliente prefiere quizá que espera un poco más si el envío contamina menos, entonces al final creo que ahí no somos tan, no tenemos una ventaja competitiva muy importante en lo que sí hacemos es dar las diferentes opciones de qué necesitas y yo te lo ofrezco. Si necesito un 24, es un 24. Si necesitas una entrega el lunes de lo que has pedido un domingo, un domingo, si necesitas una entrega same day, también la podemos ofrecer en la zona de Levante. Pero al final lo que se trata es de dar un buen servicio. Pero eso al final, ya esas barreras de diferenciación competitiva no son tantos si son tantos en cuanto tú sabes asesorar realmente qué es lo que necesita un cliente y entiendes el producto que estás vendiendo y eso se está perdiendo y creo que va a volver otra vez mucho al e-commerce de nicho. Hubo ya, insisto, hubo la temporada de que no, de que todo el mundo tenía que ver todo y volvemos otra vez a, en mis predicciones, a origen y yo lo vivo con mi familia, mis amigos que compran ya en sitios de cada uno del vertical que de tu hobby y de tu interés. No es tan genérico todo. Si hablas como cliente de PC Componentes que también lo somos, te das cuenta de que al final es servicio, 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 cliente, cliente, cliente. Si nos declaramos como expertos en tecnología pues la propia frase lo dices, la expectativa es de que puedas hablar y contactar con un experto en tecnología que te asesore no sobre lo que nos interesa a nosotros vender sino qué es lo que estás buscando. Esa lógica la aplicamos a todas las verticales de nuestro negocio que son poner al cliente en el centro, facilitarle ayuda a través de diferentes canales cuando lo necesite y al final redondear esa experiencia que muchas veces se olvida. Cómo redondeas la experiencia muy buena que has tenido buscando un producto en la web, hablando con nuestros expertos, escuchando las recomendaciones, etc. Si eso no lo vinculas a la parte operativa que decía Luis de oye te voy a preparar el pedido o te voy a meter dentro del pedido cosa valerí pero que hace falta mencionar te va a llegar lo que tú has pedido no otra cosa y además te va a llegar en el tiempo que te hemos prometido y además de eso vas a recibir diferentes notificaciones para saber en cada momento en qué proceso está y en qué estado está tu pedido hasta que te llegue a casa pues es fantástico, ¿no? Luego que puedas acceder a que me llegue a casa o que yo te lo pueda enviar a un punto de conveniencia y ese tipo de cosas pues facilita y abre el abanico a quien pues por lo que sea como decía Luis no tiene esa prisa o prefiere no recibirlo en casa o está viajando y le apetece pues ir al centro de conveniencia más cercano de casa para recibir ese paquete, ¿no? Con la experiencia de PC Componentes con el paquete y la caja de PC Componentes y por qué no una piruleta naranja, ¿no? Que también va dentro del paquete. Hay dos cositas, bueno, una cosita también importante que es el tema del postventa. Realmente, si nosotros hacemos la postventa integral del producto tecnológico no es lo mismo cuando tú compras en un marketplace generalista, ¿no? De que estás comprando una marca y esa web generalista te vende cualquier tipo de vertical de producto. Tú estás comprando tecnología aquí y si tienes un problema de tecnología yo sé darte la solución para la tecnología. Puede ser una asistencia remota porque es una configuración que la hacemos, la abordamos, las clientes se nos conectamos por remoto o puede ser sustitución o incluso reparación porque ha tenido un problema, una rotura, una caída, un accidente, además de la parte de seguro, servicios que sí podemos ofrecer también pero tenemos servicios técnicos que puede cambiar la pantalla de un teléfono sin ningún tipo de problema e incluso cambiar la pantalla de un televisor. Todo eso está integrado dentro de PC Componentes. Tenemos una fábrica interna, que monta ordenadores pero es que además tenemos servicios técnicos y además somos oficiales de algunas marcas y todo eso no necesitamos a un tercero para dar la solución al cliente. Yo creo que esa es la parte también que aporta bastante valor dentro de PC. Oye, muy interesante. Ahora sí, vamos a ir un poquito al tema del 3PL, el modelo 3PL en e-commerce, ¿qué es y cómo beneficia a las marcas? Pues fundamentalmente, Andrés, el servicio de 3PL o de fulfillment se encarga de recibir la mercancía o de hacer de almacén de la mercancía de terceros, almacenarla de forma segura, hacer que cuando lleguen los pedidos de sus clientes finales los podamos preparar y enviar tal cual el e-commerce o nuestro cliente nos indica y a partir de ahí suministrar todos los datos a nivel de envío, de tracking y de estado del pedido hasta que llegue a su destino. Adicionalmente, si el cliente lo quiere, también gestionamos las devoluciones que llegan a nuestro almacén de vuelta, se revisan y siguiendo las instrucciones de cada cliente se almacenan o se destruyen o seguimos las directrices de cada uno de esos clientes. Eso sería un poco a nivel general. Entonces, ¿cómo controlas tú que has externalizado a la logística? ¿Cómo controlas esas operaciones logísticas a tiempo real? Pues básicamente lo que hemos construido es una plataforma, una plataforma web para que cada cliente se conecte desde su oficina o desde su casa y pueda ver los detalles de, oye, he enviado una mercancía o mi proveedor ha enviado una mercancía directamente a PC Componentes, ¿cómo está la mercancía? ¿En qué estado está? ¿Cuándo ha llegado? ¿Cuándo se ha puesto a stock? ¿Cuándo está dado de alta stock? ¿Qué stock tengo en tiempo real? Adicionalmente, puedo ver todo el detalle de mis artículos, pues movimientos de stock, rechazos y devoluciones que se han sumado a stock también y a partir de ahí entras en el círculo de todos los pedidos que están entrando, todos los estados de los pedidos, los trackings, las agencias, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí la ventaja competitiva que tenemos nosotros es que entendemos tu negocio, somos un e-commerce antes que una empresa logística, con lo cual tienes esa dualidad del trabajo que hemos desarrollado para PC Componentes a nivel logístico, pero también a nivel de negocio, ¿no? Entonces, cuando se acerca una marca tendemos a entender muy bien cuáles son las necesidades de la marca y si vemos que hay un match, es decir, que cubrimos esas necesidades, pues yo creo que ofrecemos un muy buen servicio de logística. ¿Ventajas competitivas de hacer esto? Pues hay muchas. Te puedo contar que se nos acercan casos en los que, por ejemplo, es un cliente que no opera en la punida europea y quiere empezar a operar con sus productos dentro de la comunidad europea, ¿no? En este caso, un hub del sur de Europa o desde Murcia al resto de Europa, ¿no? Porque hacemos envíos también a nivel europeo. Entonces, ese sería un caso. Otro caso puede ser que no tengo una infraestructura logística. Otro caso es que mi infraestructura logística se me queda pequeña y tengo que ir renovando cada vez que tengo que ir avanzando, ¿no? Entonces, eso representa un gasto y eso representa y eso lo conocemos muy bien nosotros, un volver a empezar. Entonces, si no quieres hacer esas inversiones cada cuatro, cada cinco años, en este caso, el fulfillment de PC Componentes te puede ayudar a que vayas escalando a medida que vayas creciendo también, ¿no? Hay otros temas como pueden ser los gastos originados de la logística o los picos de venta que vas teniendo y que necesitarías pues más personal para operar esos pedidos, como pueden ser el Q4 para muchos e-commerce, nosotros hacemos una previsión, es decir, trabajamos todo con codo con las marcas y con los negocios que trabajan con nosotros y hacemos una previsión para que nosotros escalemos nuestra logística sin repercutir esos gastos a nuestros clientes, ¿vale? Es decir, que nuestros clientes al final pagan unos fees fijos por cada operativa que nosotros realizamos como las entradas de mercancía o el almacenaje o la preparación de los pedidos y al final al cliente les es muy fácil o mucho más fácil escalar. Dicho esto, yo creo que el significado más grande, más importante para nosotros a nivel de fulfillment es que, oye, hemos llegado a un punto de madurez logística, vamos a ver en el mercado qué otros partners o futuros socios de negocio pueden aprovecharse de esa logística para que escalen y para que crezcan junto con nosotros, Como ha sido el caso mediático o el más mediático de Plátano Melón. Hay una pregunta que me hicieron que es súper interesante para que al final traslada el grado de compromiso que tenemos. Un cliente de Full Film me preguntó ¿qué es lo que pasa si se satura PC Componentes, ¿no? ¿A quién le da la prioridad a la hora de preparar los pedidos? Pues para esto no lo sabe nadie hasta que nos conoce es transparente para el equipo de logística. No podemos separar los pedidos nuestros de los pedidos de Plátano Melón de los pedidos de ningún otro cliente. Por tanto, el KPI es la métrica básica fundamental es preparar el 100% de los pedidos en el día en la promesa que damos al cliente y ya haremos nosotros por correr si nos toca correr pero aquí no se puede distinguir entre un cliente y otro y aquí hay que sacar todos los pedidos que entran por la puerta ese mismo día. Hasta ese nivel lo hemos querido montar así. No hay a nivel aplicativo un filtro para yo preparar los pedidos de uno y dejármelos de otro porque te da menor volumen. O sea, es un compromiso bastante importante lo que estamos adoptando con los siguientes clientes que tengamos y con los actuales. Yo creo que lo que decía antes Jordi el tema de oye, es que somos un e-commerce que hemos crecido hasta cifras de 500 millones. Creo que fue la última vez que compartisteis público datos. No sé ahora cómo estará pero creo que esa parte aporta confianza. Por otro lado y siendo un poco así oye, ¿qué contras tiene esto? Porque antes decías Luis nosotros desde el inicio supimos que tener nuestra propia logística iba a ser un factor diferencial. Eso a día de hoy para un directivo de un e-commerce un propietario de una marca podría llegar a pensarlo y seguramente que os lo comentan en las reuniones comerciales y demás. ¿Cuál es? ¿Cómo os defendéis vuestra propuesta ante esa duda? Ahí hay dos cosas que hay que tener en cuenta. En mi vertical, en el vertical de tecnología estamos hablando de marginalidades muy bajas. Es decir, tenemos que negociar el precio de compra casi a dos dígitos decimales. Luego tenés que meter en todo el escandario todo lo que es la estructura de costes que soportamos para al final tener una rentabilidad mínima. Pero estamos hablando de rentabilidad de un dígito y poquito, muy poquito. Es una operativa de mucha optimización y mucho mirar el céntimo. Entonces, si nosotros hemos pasado por ese camino porque así lo decidimos y tenemos mucha optimización en cuanto a procesos logísticos. ¿Qué es lo que ocurre? De que fuera de nuestra vertical, yo me estoy encontrando e-commerce que, claro, trabajan con altas marginalidades y nunca han mirado eso. O sea, les da igual tener un 3PL que no, que, o sea, como que dejan un poco esa parte como que todo vale, ¿no? Entonces, cuando vienen aquí y yo les ofrezco tanto a nivel, ya no voy a entrar en tarifas, pero a nivel tarifas les digo, no, no, es que nosotros tenemos que trabajar así, tenemos que entregar 100% de los pedidos cuando lo hemos dicho al cliente, tienen que llegar todos 100% mañana si no yo reclamo el transporte y te voy a cobrar esto porque creemos que es lo justo y, claro, descubren cómo, ¿esto qué es? ¿no? Esto, y si quieren hacerlo ellos lo pueden hacer, pero obviamente no. Nosotros hemos tardado 18 años en llegar aquí, se puede hacer la logística integral dentro de tu casa, pero creo que tiene que nacer con el e-commerce, ¿no? desde el inicio para ir poquito a poquito creciendo y querer hacerlo y nunca externalizar logística. Nosotros hemos tenido logística externalizada, nosotros hemos operado con los 3 PLs aquí en España, bueno, hacemos también envíos a Europa, tenemos la web ya en Alemania, Francia y Italia, pero no fue un éxito, fue un fracaso que tuvimos que recoger cable, como yo digo, y volver a meterlo todo dentro de casa y usarlo solo para cosas muy estratégicas y tipos de productos muy adecuados porque no tienen la flexibilidad que nosotros tenemos. Si yo quiero preparar pedidos un domingo, los preparo, un 3 PL tradicional, uso no, o sí, te lo hace, pero te cuesta muy caro y yo no tengo marginalidad para pagar ese precio porque yo trabajo con producto tecnológico, que estamos hablando de marginales casi residuales, entonces, ahí es donde creo que cada uno, cada ícone, tiene que decir lo que hacer, pero es nuestro prisma de ver las cosas y entender cómo vas a cobrar por la caja X o si yo la pago tres veces más cara, digo, no, pues es que es así, si no, no es rentable, entonces, ahí es donde vamos siempre a tener conversar y muy productiva con los clientes que tenemos. Y que muchas veces el movimiento se demuestra andando, quien quiera probar nuestra logística, lo único que tiene que hacer es hacer un pedido dentro de la web de PC Componentes y ver cuál es la experiencia de entrega y la calidad de entrega de ese paquete, ¿no? Entonces, cuando decías venía de experiencias anteriores y tal, te encuentras que llegas el primer día a PC Componentes, entras en el almacén y te encuentras un Rolls Royce, ¿no? Hostia, ¿cómo voy a explotar yo todo esto, Pues al final se explica de manera fácil, de manera honesta, se explican todas las ventajas, pero hay ciertas ventajas que no existen en el mercado, ¿no? Es decir, al final tu logística va a seguir exactamente los mismos procesos que se siguen dentro de PC Componentes para nuestro propio negocio, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que todas las inversiones que nosotros vamos haciendo a nivel de marca son un beneficio adicional para cualquier cliente que venga, ¿no? Esto quiere decir que al final todos los equipos y todos los compañeros y compañeras que trabajan en el almacén tienen esa facilidad porque son expertos en su área de negocio, ¿no? En su área de responsabilidad. Cosas tan banales para alguien como puede ser, Es que a mí me viene tal agencia y me recoge a las 4, ostras, ¿y qué pasa a partir de las 4 con los pedidos que te entran, ¿no? PC Componentes tiene horas de corte, tiene las horas de corte más largas del mercado de lunes a viernes hasta las 9 de la noche, lo cual permite a clientes de esos e-commerce que trabajan con nosotros en Fulfillment hacer su compra a las 7, a las 8, a las 9 con la seguridad de que el día siguiente va a tener ese producto en casa por un punto de conveniencia, ¿vale? Todo el entramado de agencias que trabajan con nosotros, agencias de transporte y que tenemos contratadas trabajan también para los clientes de Fulfillment, pero no es por el arte de tener muchas agencias de transporte, sino es por el arte de que cuando ya Q4 y todo se satura, porque los que entendemos y tú, Andrés, lo sabes porque estás en continuo contacto con otros negocios, sabes que si tengo un contrato con fulanito o menganito y no me salen los paquetes a través de estas agencias, tengo un problema. Esa es la manera en que nosotros solucionamos eso y adicionalmente metemos dos capas. Una, que hay un departamento dentro de PC Componentes que se encarga de ir revisando la eficiencia que cada una de las agencias de transporte tiene con nosotros por código postal y la otra es que cuando tú contratas el servicio de Fulfillment hay un departamento que es el departamento de tráfico el que se encarga de que si tú tienes cualquier incidencia con cualquier transporte somos nosotros los que se encargan de tener ese contacto con las agencias para que tú simplemente levantes el caso y esperes a que lo resolvamos con esa agencia. Sé que estamos diciendo muchas cosas en esta call datos etcétera pero yo creo que son interesantes para cualquier persona que nos vea o nos escuche porque al final es la manera en que tú puedes llegar a confiar en un 3PL o en un servicio de Fulfillment que está demostrado en este caso el de PC Componentes. Oye, antes contasteis algo muy interesante yo Jordi te expliqué una reunión que tuvimos que yo pasé por un operador logístico también estuvo un tiempillo ahí metido así que tengo un poco conocimientos de temas de logística de e-commerce también de pagos online o sea que estoy un poco y ahora estoy en growth en marketing he tenido e-commerce propio y sí que es verdad que cuando hablas cuando cuando empiezas a jugar en la Champions digamos del e-commerce el SLA de entrega ¿sabes? la calidad de la entrega en sí penaliza la factura o sea esto lo he visto yo si no se cumplen los ratios que no sé por el vuestro pero normalmente suele ser alto un 97 un 98 de SLA de compromiso de entrega y tal y esto sí que es verdad que luego en e-commerce en marcas que están comenzando que lo están haciendo muy bien a nivel de marketing o sea brutal creando comunidad enganchando audiencias invirtiendo poco dinero incluso en paid porque tienen una facilidad de construir marcas y tal gente muy joven de 20 años de 18 años y empiezan a crecer y luego te das cuenta que que puede que haya un agujero haya un agujero detrás en la caja por culpa de las operaciones ¿no? antes hablábamos de de bueno es que no saben tienen tanto margen algunos sectores que esto esto también es leyenda lo de los márgenes luego cada uno de puertas adentro sabe cuánto dinero tiene en la caja o no pero siempre se suele decir en moda tal siempre hay más margen no sé qué lo que sí lo que sí lo que sí se ve es eso ¿no? el desconocimiento de muchas veces de que hay directivos centrados en la entrega o sea perdón en las ventas en el marketing y y pocos y pocos que realmente tengan un pianel con las operaciones controladas con la calidad de las entregas con con una tecnología que eso me gustaría que hablásemos de esto también con una tecnología detrás que permita optimizar eh optimizar toda la logística end to end desde que alguien compra y me hace un pedido eh en un código postal X de un sitio en concreto y que ya tenemos una tecnología previa que nos dice quién es el mejor courier que va a ese lugar y que no falla porque esta es otra o sea eh le entregamos muchas veces todos los pedidos al mismo transportista aunque ese transportista entregue muy mal en unas series de códigos postales ¿no? yo estoy seguro que vosotros todo esto lo tenéis más que estudiado tenéis data tenéis análisis de qué funciona mejor donde no etcétera así que hablemos un poco de tecnología en este sentido de si también hacéis como una especie de consultoría con esa gente de marcas que pues está perdiendo quizás están perdiendo dinero están perdiendo céntimos o euros de cada entrega a día de hoy ¿cómo solucionáis esto? ¿qué tenéis montado a nivel tecnológico? ¿cuáles son los procesos? ¿qué le ofrecéis a las marcas? y demás tienes mucha razón en lo que decías y es un poco lo que estábamos comentando al final de la exposición que es si cuentas con un equipo dentro de tu equipo de fulfillment que están haciendo toda esa labor de métricas de data de hablar continuamente con las agencias de sacar ratios de cada semana etcétera es muy fácil luego tener esa conversación con tus clientes ¿no? al final el pool de agencias como te decía que tenemos en PC Componentes son las mismas agencias con la misma lógica y la misma data que operan para nuestros socios de fulfillment entonces esa conversación da mucha tranquilidad a todos los CEOs o CEOs de las compañías con las que hablamos porque al final saben que sería de locos que nosotros lo estuviéramos haciendo mal en PC Componentes ¿no? y aplicamos esa tecnología dentro de fulfillment cuando me hablabas de tecnología al final entiendo la otra parte es decir mucha gente y muchos negocios dan una suma importancia a la experiencia de compra dentro de su web o dentro de su marketplace tiene que ser así pero muchas veces la logística es la gran olvidada ¿no? entonces para nosotros es fundamental que el cliente que quiera acercarse a nosotros y trabajar con nosotros y aprovecharse de todo aquello que hemos dicho durante esta sesión entiendan que también tenemos esa tecnología y esa capacidad tecnológica para adaptarnos y para seguir mejorando antes Luis hacía un apunte de nosotros para PC Componentes no necesitamos esas fechas de caucidad ¿no? para nosotros fue relativamente fácil implementar de una semana para la otra pues las fechas de caucidad en todos nuestros procesos no solo dentro de nuestro almacén y a nivel de operativa logística para ese cliente concreto o para esos clientes que si la necesitan sino que luego en su versión web donde controlen esas operaciones que tienen con nosotros pueden ver las fechas de caucidad de cada uno de sus artículos ¿no? cuando hablamos de tecnología también hablamos de la capacidad de integrar nuestra tecnología es decir cómo nos vas a enviar los pedidos ¿no? al final tú puedes tener un Shopify puedes tener un Bookover un Prestashop lo que sea pero además puedes estar vendiendo a través de diferentes marketplaces que tienen Miracle ¿no? pues cómo aglutinamos y cómo hacemos las integraciones de esa manera tiene sentido porque así cuando tus clientes están haciendo los pedidos a través de todos tus canales de venta nosotros podemos concentrar todos los pedidos que llegan a esa web que está a la vez integrada con nuestro WMS como he dicho Luis ese WMS lo hemos desarrollado en casa y lo seguimos mejorando y seguimos implementando mejoras y una vez nos llegan los pedidos para nosotros lo fundamental es saber cuál es la experiencia de entrega que quieres dar para cada uno de esos canales de venta puede ser y abro un melón pero puede ser Andrés que tú quieras que en tu e-commerce o cuando la gente compra en tu e-commerce pues se utiliza en tus cajas con tu logotipo un material de relleno determinado unos flyers unas muestras unas tarjetas lo que sea esa es la esencia que un e-commerce quiere trasladar a su cliente cuando le llega el paquete en casa nosotros podemos replicar eso pero luego puedes tener un marketplace se llame como se llame donde las cajas van a ser neutras igual lo que metes dentro acompañando el producto es diferente porque quieres dar otra experiencia pues también lo podemos hacer podemos hacer esas diferencias contestando un poco a tu pregunta en el lado de PC Componentes queda el seguir haciendo integraciones para que tú tengas esa omnicalidad logística y que todo lo puedas básicamente traspasar a PC Componentes Fulfillment pero por otro no obligamos a nadie que tienes que traspasar ni lo de tu marketplace ni lo de tu e-commerce etcétera al final todo se empieza por empezar a dejar rodar la bola y para nosotros oye los primeros pedidos son fundamentales porque es un proceso de onboarding de esa marca y de aprendizaje con esa marca donde esa marca nos cuenta exactamente como quiere que sea su logística y cuáles son sus expectativas con nosotros una vez alineamos eso yo creo que estamos ya de acuerdo en trabajar juntos y un último apunte que sería el tema de la economía y las economías de escala etcétera habrán clientes que tienen su propia logística o tienen la logística externalizada y querrán saber cuán optimizada está nuestra logística o cuán optimizados están nuestros precios ¿no? ahí nosotros tenemos creo una ventaja competitiva y es que al final cuando negociamos con las agencias de transporte negociamos con el volumen de PC componentes y ahí adicionalmente se van sumando pues todas las marcas con las que nosotros estamos operando y tenemos la suerte de operar porque cada año representa más volumen y más capacidad de negociación no solo por el precio sino por la capacidad y la calidad de entrega ¿vale? que eso es importante si yo te digo esto es muy interesante Jordi o sea las marcas ¿tienen vuestros precios de entrega? las marcas se benefician de la capacidad de PC componentes de negociación de PC componentes porque PC componentes como decía Luis envía más de 2 millones de paquetes al año ¿no? entonces si tienes un e-commerce donde tus pedidos son 1000-1500 al mes puedes beneficiarte potencialmente no solo de mejores precios sino de unos SLA más competentes ¿no? hay muchas hay muchas por ejemplo una agencia que se satura en una provincia que ocurre nosotros automáticamente podemos balancear a la siguiente eso también lo hacemos con el cliente de Fulfirme y que hay mucho ruido hay ruido de no, si yo tengo contratado en 24 horas ostras lo puedes mirar porque igual no, pues mira si tenía razón es 24-72 horas un 24 horas real cuesta lo que cuesta un 48 tiene su precio un 72 tiene su otro precio ¿no? igual tus clientes no necesitan un 24 horas eso lo tienes que mirar tú y lo tienes que saber tú pero si eso es lo que te están pidiendo porque se ha convertido o lo hemos convertido entre todos como el estándar del mercado pues nosotros garantizamos esos 24 horas oye, muy interesante porque justo lo que decías poder optimizar esas tarifas esos precios cuando eres pequeño si atraes vuestro porque entiendo que operativamente es un contrato entre la marca y las agencias o es un contrato entre la marca y PC componentes y PC componentes liquida al transportista ¿no? Esas otras ventajas Andrés es decir yo al final te doy una tarifa para tu e-commerce y sea a través de que la agencia que sea vas a pagar exactamente lo mismo y el contrato lo tengo yo con las agencias y tú contratas el pack completo por eso te decía que el departamento de tráfico de PC componentes se encarga de comentar cualquier incidencia para las agencias y la resolución del problema y esto es algo que hoy en día no estamos cobrando dentro de Fulfillment pero es un trabajo de muchas compañeras y compañeros detrás de bambalinas que están haciendo ese trabajo y esa labor ¿no? Yo me voy a poner ahora el traje de cliente ¿vale? de que yo soy una marca me voy a poner el traje de cliente ¿vale? Dos cosas es una marca de moda ¿vale? Me gustaría por un lado que hablemos de la logística inversa todo lo que supone volver a no sé si la palabra es reacondicionar productos de moda etcétera porque hay muchas devoluciones muy altas seguro que vosotros como negocio no estáis acostumbrados al alto nivel de evolución que tiene la moda o la venta de zapatillas que es brutal o sea yo creo que cada pedido de zapatillas es muy raro que alguien acierte a no ser que compre siempre la misma marca yo siempre que compro algo para mis hijas siempre le queda muy grande o pequeño pero nunca me llega lo que necesitamos ¿no? ¿cómo es este servicio vuestro y cómo es el día a día cómo es el día a día de la operativa con esa marca con todo esto? Bien como tú decías por categoría de producto las devoluciones se disparan ¿no? en moda podemos estar hablando entre un 18 y un 24% de todos los pedidos ¿no? es mucha labor entonces cuando estamos hablando de devoluciones estamos hablando de gestionar paquetes de abrir paquetes de verificar que el producto está dentro y de ver el estado del producto cuando digo gestionar devoluciones es algo que nosotros hacemos en PC componentes o sea nosotros para la marca como socio de negocio como insistía o como insisto su expectativa es que revisemos absolutamente todo o sea aquí no vale el vamos a quedar bien nosotros y la marca es la que recibe las reclamaciones ¿no? lo que sí que no hacemos nunca para los e-commerce y para las marcas con las que trabajamos es interferir ni en sus procesos de compra ni en sus procesos de venta ni en sus procesos logísticos a la hora de hablar con un cliente final nosotros el diálogo normalmente lo tendremos con el servicio de atención al cliente de esa marca para que ellos tengan toda la información de cara a tener esa discusión y esa conversación con el cliente si la toma de decisiones en última instancia es del cliente correcto entonces como decía es producto usado destruyelo yo sigo tus reglas no cuestión como decía Luis tenemos pues un un departamento de postventa muy eficiente y muy competente que dado el caso escalará su departamento en base al número de devoluciones esperado de esa marca concreta pero lo que lo que para mí es relevante es que los procesos de devolución son los mismos exactamente igual que realizamos para PC Componentes a través de los mismos sistemas verificamos cada una de las devoluciones y luego a nivel tecnología cada una de nuestras marcas y clientes de fulfillment tienen ese visor dentro de la aplicación y dentro de la plataforma de fulfillment para ver en qué estado está esa devolución y en cuanto a devoluciones y acabo con esto lo que sí que no hacemos en el caso de moda por ejemplo es que si tú tienes una necesidad de perchado o de planchado o de etiquetado no somos expertos en la categoría a la hora de hacer eso pero todo el resto de exposiciones o de situaciones que me has dicho Andrés somos perfectamente capaces de hacerlos vale y aquí se me ocurría se me ocurrían otros temas cuando hablamos cuando hablamos de 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 evoluciones o de incidencias ¿no? sobre todo el tema de las incidencias que se se hablan poco y son al orden están al orden del día sobre todo en e-commerce de ticket alto en e-commerce seguramente que vosotros que vendéis pues un pc o un mac un iphone que cuesta yo que sé mil euros etcétera o sea la gente se pone muy nerviosa la gente llama donde está mi paquete te acaban de hacer el pedido y ya te están llamando acabo de comprar un de esto cuando me llega y dices pero lo acabas de comprar has recibido un e-mail que te dice que lo recibirá hasta el día pero la gente es muy nerviosa y quieren que una persona no un e-mail quieren que una persona muchas veces les diga cuando les llega ¿no? ¿cómo funciona la operativa entre marca que recibe esa llamada pc componentes transportista que es un tercero a pc componentes ¿cómo es ese proceso? pues es un proceso muy curioso y aquí apunta apuntas Luis si quieres pero básicamente nosotros a la salida de cada paquete sabemos el peso del paquete las dimensiones del paquete y las dimensiones del producto que debería estar dentro de ese paquete por otro lado tenemos no solo la trazabilidad de la salida de ese paquete sino el viaje de ese paquete geolocalizado otra capa otra capa otra capa más sería el departamento de tráfico que está hablando continuamente con los agentes de transporte para verificar que ese paquete se ha entregado prueba de entrega etcétera etcétera con lo cual sabemos casi en todo momento lo que puede llegar a pasar con un producto o con un paquete que sale de nuestro almacén a nivel de operativa y dejo a Luis que también intervenga pero a nivel de operativa para la marca es ellos son los primeros que reciben ese aviso de esa potencial incidencia nos lo pasan a nosotros a través del departamento de tráfico el departamento de tráfico inmediatamente se pone en contacto con la agencia que ha operado ese transporte por un lado y luego hacen la misma operativa interna es decir oye ese paquete ha llegado a salir se ha preparado se ha preparado bien tenemos las dimensiones tenemos el peso etcétera etcétera y a partir de ahí se abre una investigación para resolver cuál es potencialmente esa incidencia os habéis planteado ser el call center de las marcas también dale Luis te dejo no no llegaremos a eso que acabas de soltar me gustaría pero todavía tenemos mucho recorrido porque sobre todo con todo el tema este que está irrumpiendo en el mercado el tema de la IA inteligencia artificial ahora somos nosotros los primeros que debemos dar en salto en OneP y eso poder extrapolarlo en un futuro a clientes digo esto porque al final nosotros tenemos toda la traza toda la trazabilidad completa desde que queda un pedido dónde está si se están preparando está en preparación quién lo ha preparado a qué hora lo ha preparado quién lo ha empaquetado a qué hora cuando sale todo lo tenemos todo ese mapa está dentro de un sistema si a mí me llama un cliente a nuestro call center mi compañero de customer experience puede ver exactamente dónde está el pedido si hay una incidencia si falta un artículo a lo mejor ha pedido un pedido de muchas piezas y falta una y tenemos y tenemos diferentes disparadores y accionables internos para tomar decisiones en cuanto oye pues mando un mail o hago una llamada o informo o no informo todo eso lo va parametrizando la gente de customer experience ahora que voy a dar un saltito más porque la IA puede todavía mejorar mucho más ese conocimiento poder sacarlo hacia afuera de una manera a nivel conversación dicho esto mientras llega o no llega sí que tenemos en el radar igual que he empezado ya a ofrecer la postventa oye por qué no cuando yo te di un número teléfono y cuando suena ese número teléfono yo soy yo soy el el call center de de un cliente pero eso tiene su dificultad y es que también tendríamos que ser expertos en ese tipo de productos si queremos extrapolar el servicio de la nueva empresa completa a los demás pero poco a poco todo se andará al menos un primer nivel de dónde está mi pedido o tengo un problema con una agencia o un cambio de dirección si podríamos hacer muy fácil pero obviamente si me preguntan qué artículo necesita es que no lo están comprando aquí pues oye muy interesante esto tú querías decir algo más al respecto Jordi sobre esto no es exactamente lo que he pensado cuando cuando hablamos de ser o intentar ser parte del back office de las marcas con las que trabajamos creo que es demasiado ruido creo que de momento las cosas están bien como están ellos son expertos en su producto nosotros somos expertos en la logística y a partir de ahí yo creo que la mejor manera de dirigir a su cliente es que tengan una única persona de contacto que es en este caso la de la marca donde han comprado ese producto y que nosotros yo siempre digo que si hacemos la logística bien nadie se entera ni de que somos nosotros los que lo hacemos y de momento está siendo así con lo cual estamos en el buen camino aprovechemos para hablar sobre marcas que tienen negocio internacional que cada vez es más común de lo que pensamos yo las últimas marcas de gente joven o nuevos e-commerce que han ido creciendo que crecen muy rápido están creciendo muy rápido algunos lo están haciendo muy bien tocando palancas de growth de crecimiento haciendo muy buen marketing comunidad y tal pero ahí hay una tendencia de marcas nativas digitales que empiezan a crecer luego pasan a hacer tiendas físicas se meten en el mundo del retail pero escalan mucho en online y son muy internacionales son tan internacionales que que tienen incluso hasta problemas para abrir tiendas físicas porque realmente no tienen un reconocimiento de marca fuerte en ningún sitio pero que a lo mejor alcanzan un volumen de 20-30 millones en 10 países diferentes donde están vendiendo un kilo en cada país pero países desde Alemania Australia Estados Unidos y y y un poco por aportar valor en este sentido como ayudáis a las marcas a nivel de de asesoramiento de como funciona aquí ya también hay un tema de aduanas aquí ya hay un tema de altos costes de entrega también las devoluciones son más complejas hay políticas hay leyes hay normativas también que exigen que pues que se ofrezcan algún tipo de facilidades como 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 me ha surgido otra pregunta pero vamos con esta y luego os contaré otra os diré otra pregunta muy interesante perfecto pues si quieres vamos contestando a la primera fundamentalmente Andrés aquí estamos hablando de que todo su negocio digital pasa por nosotros o puede pasar por nosotros con las integraciones y las plataformas de tecnología que existen en PC componentes pero hay otro componente que es muy importante que es el del B2B por ejemplo tú decías hay cada vez más marcas que abren tiendas nosotros ya hacemos ese tipo de envío a tiendas e incluso hacemos envíos a otros marketplaces del producto que esos marketplaces luego tienen que vender a través de su plataforma ¿no? Al final para nosotros como decía igual me repito pero cuando decimos que queremos escalar y ayudar a escalar a otros negocios es fundamentalmente eso o sea no tenemos muchas más preocupaciones que esas y el ir suministrando funcionalidades y producto y tecnología a todos aquellos e-commerce y marcas que trabajan con nosotros cuando hablas de internacional nosotros ahora imagínate muy típico ahora el irte a México ¿no? desde España enviar paquetes a México correcto precisamente estamos en esa fase ¿no? o sea nosotros estamos haciendo envíos ya a toda Europa y ahora queda pues expandirnos al resto del territorio al resto del mundo con lo cual bajo el paraguas de agencias y de pool de agencias que trabajan con nosotros nos es relativamente fácil explorar el mercado y buscar aquellas agencias que se adapten mejor a nuestra tipología de negocio y a la tipología de negocio que tienen nuestros clientes ¿no? y que si tu tu interés fundamental es México o Latinoamérica o Estados Unidos o Australia como tú decías buscar aquellas agencias más eficientes que nos van a permitir esos envíos también desde el almacén que tenemos ¿no? o donde ellos tienen su mercancía que es el nuestro que bueno nosotros a día de hoy como con la parte OneP sí que estamos bastante centrados y tenemos bastante resuelto en la parte europea en cuanto a ya cuando hay pedidos que serviren en Europa y pero por otra parte ya estamos poniendo como como ha comentado Jordi la el foco un poquito oye que tenemos clientes que tienen necesidades fuera de Latinoamérica o países que no son europeos ¿no? ahí siempre nos ha gustado también un poco estar en muy bien informados acudiendo a muchas ferias europeas de logística etcétera y normalmente tenemos tenemos contactos de muchísimas empresas que se dedican a hacer esto grandes grandes partners o puede ser un DHL que son internaciones puros o tal tengo mucha amistad con todos y al final oye mira tengo esta problemática y en dos días estamos montando un corredor para hacer un envío a México ¿no? y hacer un test y vamos de la mano con el cliente que quiera hacer este test o sea en ese sentido no nos timbra el pulso no 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 creo que tengamos ningún problema luego descubrimos obviamente matices o problemáticas diferentes que hayan esos esos destinos donde no estamos acostumbrados a enviar seguro que queremos aprendiendo esa parte tenemos los pies en el suelo y sabemos que son nuevos retos poco a poco totalmente totalmente que además oye hay cosas que se hablan muy fácil pero que todos sabemos que son grandes retos y que muy poquita gente las hace bien y los que los hacen bien son gigantes que tienen recursos casi que infinitos para conseguirlo así que nada poco a poco ahí estaba pensando oye imagínate pues yo tengo una marca o sea tengo mi tienda online ¿cómo nos integramos? si tengo una IRP también por ejemplo ¿por qué crecí y ya tengo una IRP? ¿qué ven los clientes en mi web o cómo se procesa el pedido a PC componentes? ¿en qué punto entro yo? ¿en qué punto está automatizado? vamos a ver esta parte tecnológica más de front o de gestión del día a día ¿no? pues hoy en día ya ocurre Andrés o sea llevamos muchos meses ya trabajando con ciertas marcas y ciertos negocios que al final por mucho que tengan un CMS de una marca concreta ellos no concentran los pedidos ahí lo concentran a través de otros sistemas internos y corporativos ¿no? como puede ser un ERP un Odoo o NetSuite o lo que sea y al final lo que les interesa no es que tú tengas una integración con Shopify que la tenemos sino que tengas una API abierta a través de la cual nosotros podamos permitirles conectarse a nosotros y que nos pasen toda esa información y nosotros actualizarles la información de vuelta ¿no? esa información o esa API ya existe desde hace muchos meses está integrada con varios de los clientes que trabajan con nosotros y lo que permite es precisamente eso que tú decías Andrés que por muchos canales de ventas y por muchas maneras de vender que yo tenga o lugares de venta al final yo concentré toda mi fuerza de pedidos en un fulfillment como el de PC Componentes y que a nosotros en principio nos da igual de donde venga ese pedido si tenemos claro que tenemos el producto en stock si tenemos claro que al final sabemos como hay que preparar si es que hay diferentes maneras de preparar ese pedido y al final eso es simplemente un cliente y una destinación concreta Vamos entrando un poco en la recta final y tenía dos cosas que tocar aquí uno era un poco vuestra experiencia en la parte omnicanal con las tiendas que tenéis abiertas y demás algo que preocupa a las marcas también porque algunas marcas quieren abrir tiendas físicas hay una tendencia ahora que las marcas nativas digitales están comenzando también a abrir tiendas físicas y luego también me gustaría acabar de entender cómo es Portugal cómo es Portugal como país como cliente cómo es qué tal qué tal para las marcas españolas vender en Portugal es accesible no ha de cambiar la manera de comunicar etcétera qué peculiaridades tiene Portugal le das tú Luis con las tiendas yo puedo hablar de Portugal más a nivel operativo Portugal a nivel operativo tenemos la gran suerte que es Iberia o sea es un envío que se manda desde Madrid y llega a 24 horas es así de simple o sea Portugal es quizá que para para los españoles el país más fácil de hacer la operativa logística es mucho más complejo hacer un Balear o un Canarias 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 es exponencialmente más difícil que vender en Francia ¿no? o vender en Portugal en cuanto a la venta en Portugal nosotros tenemos equipo allí tenemos oficina allí es bastante bastante todo es bastante parecido a a España o sea están ahí es un país como yo digo que no hace ruido ninguno no sabemos lo que ocurre allí porque prácticamente nunca sabemos nada allí pero realmente es ellos compran aquí con en e-commerce españoles con total normalidad fue un país que fue muy fácil la apertura la cultura es muy similar ya otro otro cantar ya es Francia Francia ya es otro a nivel cultural a nivel logística a nivel todo cambia radicalmente pero Portugal yo no he considerado parte de la península ibérica es como una provincia más no sé si Jordi tú tienes algo más que añadir ahí en cuanto a tema de no lo que tú decías al final a los clientes de fulfillment se les da la tarifa de península que es España y Portugal se les da un SLA de 24 horas y a ellos les da igual que envían desde Murcia a Barcelona o de Murcia o Porto les cuesta lo mismo y con la misma rapidez de entrega que es la que tenemos pactada preguntaba Andrés algo a través de las tiendas no sé si querías contestar tú Luis bueno las tiendas las tiendas ya depende de la estrategia de cada marca yo creo de que tras pandemia también se volvió un poquito más a querer tocar y ver las cosas y aunque seguimos teniendo mucha generación que todo lo compro online creo que las tiendas todavía tienen mucho muchísimo que aportar son dos mundos enfrentados cuando hablas con alguien totalmente tradicional de Big & Mort de Big & Mort de tienda tradicional siempre quieren intentar saben hacer rentables sus tiendas si quieren vender en internet y no encuentran la rentabilidad en internet sin embargo los que somos nativos digitales de online nos pasa casi que lo contrario sabemos vender por internet somos rentables en internet pero nos consigue nos cuesta trabajo ser rentables en la tienda porque tienen otros costes asociados y al final yo creo que tiene que ambas cosas a con mundos tienen que convivir y la unicanalidad es muy importante sobre todo por el factor a mí lo que más me aporta que hay una tienda en vez de componente por ejemplo en Madrid lo vivo cuando abrimos en Madrid que fue nuestra segunda tienda es lo que ganamos en la confianza no se migró una parte de venta del online al offline sino que fue un más a más simplemente por saber que si tienes un problema te acercas si estamos ahí ¿no? y esa parte yo creo que la confianza de estar presencial en un sitio es lo que más valor aporta además de poder ver y tocar el producto que hay mucha gente que aunque no nos entre la cabeza sigue apostando por ese modelo de compra esto de compras por internet no y gente joven yo estoy viendo gente joven que que no todo lo piden online sí sí totalmente bueno Jordi ya que vamos a cerrar este podcast ¿qué tal si nos haces un resumen final? os hago el resumen final muy rápido si la gente ha llegado hasta aquí es que ha interesado el tema y espero que no hayamos dado mucho la chapa y que realmente hayan quedado nuestros mensajes principalmente diría que si hay alguna marca que está pensando en externalizar su logística haría muy bien de hablar con nosotros creemos que nuestra logística tiene algo muy atípico que es que lleva casi 20 años funcionando y cualquiera la puede comprobar comprando en vez de componentes y que todos los procesos personas sistemas y devenir de toda la logística que vamos a hacer en el futuro es la que aplicamos en el fulfillment con otras marcas así que yo creo que hay mucho que ganar y que evidentemente seguimos aprendiendo de cada socio de negocio que vamos incorporando y que muchas gracias Andrés por habernos invitado nada muchas gracias a ti Jordi también a ti Luis por pasaros por el podcast para mí ha sido de mucho aprendizaje seguro que para la audiencia también y a vosotros que habéis llegado hasta aquí que nos seguís escuchando pues nada daros las gracias y nos vemos a la próxima adiós que nos vemos a la próxima